Vale, vamos a continuar las quests, estamos en el corazón del bosque, y continúa con el Lord Erne. Juré lealtad al bosque entero. Espera que busquemos a Aralong y el grupo de caza perdido en la arboleda Endrilos. No podemos permitirnos perder más cazadores y cazadoras. Búscalos y tráelos a casa. Bueno, no hay que ponerlo. A pesar de que es. Aquí. Vale. Hay que salir con la puerta norte, ¿eh? Me encanta esta forma. No. Wait. Ya. No. 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 Ah, vale. Bueno, sal de ciudad. Se te quita la forma permanente Y empieza el temporizador Se lo puede desplazar Tiene esa forma siempre Encuentra dos máscaras de posesión Necesitaremos disfraces Busca en la zona algo que podamos usar Joder, una bolsa de papel y ya está Tan complicado no será Ah, va Que busque algo Aquí brilla esto Un esplendor, ¿qué será esto? No ¿Qué ha hecho esta cabreada? Busca algo que no sirva Pues sí, se la matar y ¿Qué más rollo? A ver La arboleda es nuestra ¡Vallado! ¡La arboleda del Duramen ha caído! Una máscara Nos falta otra Necesito un objetivo primero ¡La arboleda es nuestra! Me voy a poner el ratón porque tengo al gato delante del teclado Y no lo veo Si me voy haciendo cosa rara Estamos jugando a un cuarto de potencia Me voy a ajustar para los cursores de moverme y ya está La otra mano no puede acceder al teclado Tengo un gallito aceptado Vale Me sigue faltando una máscara Me sigue buscando Y el que siente más ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! Tengo que cruzar ahí. Estaba cabreado, ¿eh? Esta cuesta. No, 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 no. Y voy y me caigo en centro. ¿No voy a salir de aquí? Vale, me has cabreado. ¿Todo qué es para aquí? ¿Qué? Yo sí. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Y esto? Vale, ya está. Bueno, el objetivo lo salí, ¿no? No sé de qué manera. Que son muy pesas, muy pesas. A ver. Hay que volver a... a la con el café... Y el bosque... ¿Vale? 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 Joder No di una A ver, ¿dónde es? Es más ahí abajo Tenemos algo por aquí Esto tiene pinta que es debajo Su, su, su Ahí está es Ah, este es el... El invernadero Aquí lo activé Ve con cuidado Inaugurando la placa A ver que es un invernadero Un círculo de chapos ¿Vale? Vale Voy a matar Son las semillas silvestres Con la reina del invierno Todo está en equilibrio El invernadero No es un ladrón El demonio Lo que es el crimen El crimen ¿Dónde está el ladrón? El crimen El crimen Me alegro de verte. Ah, aquí está. No bajes la guardia. Las estrellas giran. El ciclo continúa. El ciclo continúa. El ciclo continúa. Por aquí. Una canción para levantar el ánimo. Que la reina te bendiga. Ponte a mi lado en el anillo de champiñones para viajar al enveladero. La enveladera es un sitio. Anda, que guay. Pensaba que era de sitio putre. Tengo la celadora a la arboleda. La arboleda te recibe susurrando a través de las ramas de su celadora. Es un lugar de rejuvenecimiento. De almas perdidas que tienen otra oportunidad. Los espíritus y el perda están débiles. Su renacer es tan incierto como la lluvia. Un trato y cuidados delicados los guiarán hasta su destino. Debemos alimentarlos con nuestro esfuerzo. El río del tiempo corre con sus corrientes raudas y fuertes. Sola me ahogo. Juntos nadamos. Aquí crecen semillas silvestres únicas. Tus habilidades crecerán con ellas. Yo cultivaré ambas cosas. Estrellas sobre un plácido jardín. La semilla de alma en la semilla silvestre. Coloca el espíritu en una semilla vacía para empezar. El tiempo lo hará crecer. Y pronto podrás despertarlo. ¿Esto qué es? La semilla que está ahí básicamente muerta. Y ahí tenemos como más semilla espachuga. Mira, tenemos estas gorditas. Vamos a ver. 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 El ciclo gira de nuevo. Espera que el espíritu termine de incubarse y abra la semilla. ¿Cuánto hay que esperar? Libera al espíritu de Semiria, pero no te dice el tiempo. Vamos a tardar un rato. Un rato grande. Tal y como días, quizás. Esto que es como los juegos de Pokémon. Tienes que cambiar para que eclosionen. A ver. Ah, mira, aquí está. Tarjeteas y te sale una hora. El espíritu está renaciendo una hora, básicamente. ¿Cómo salgo de aquí? Esto... Socorro. ¿Hola? La lluvia moja. La hierba seca. ¿Cómo salgo de aquí? Por aquí no. Me empiezo a agobiar. No sé salir, no sé salir. Vamos a quedar por ahí. Esta casa está dentro de una hora. Esto debe ser más o menos como la mesa de... La mesa esa es la que hacemos misiones y tal. Pues algo parecido. Vámonos. Vámonos. Mmm, qué bonito. Bueno, pues está dentro de una hora. No tenemos que volver. El otro... Esta misión viene por aquí, más o menos. Ahí está. Vaya. Vaya. Puede que aún haya esperanza para la cazadora. He visto tus sueños. Pues ahora tengo pesadillas, así que... Habla con Ulfar, que está en la guarida de Ulfar, que... Juntos. Si existe algún modo de acabar con la maldición Drust, Ulfar lo conocerá. Busca su consejo. ¿Tienes un portal de atrás? Drust... No sé dónde da, pero... ¿Qué prueba? ¿Te abren una puerta? Anda, mira. Que has atado. Y eso que lo he hecho a voleo. Nuestras raíces son profundas en esta tierra. Bueno, a grano. Embuye el fetife Drust... ...del poder de Gorak. Que la fuerza del bosque te acompañe. Ahí va. ¿Dónde estamos? Venga. Nos han sacado el mapa. Bueno, pues hay de aquí, eh. Nos han sacado del mapa... ...de Saddams. Vale. Vamos a retirar por aquí. Espérate. Si estamos fuera del mapa, podríamos volar. ¿Puedo volar? No. No, no podemos volar en este mapa. No, lo tengo completo. Estamos castigados. Oye, tú podrías vivir en un sitio un poco más accesible, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Podrías? A ver, acá me he liado aquí. Por aquí a lo mejor. Pues anda, que no me tengo que volver por ahí. Joder. No sé qué tiene tan pasada cantidad. Yo que sé cuál es el camino. Aquí no se ve nada. A ver. ¡Joder! Sí, el camino de baldosas, no me pides. Sarcófago en tiempo. Pasando el sarcófago. Están drenando poder de la acerita de esta zona. Tienes que detenerlos. Buscarlos. Eh, ¿quieres communique y no quierorentar ya? Ni ese que él casaba yo. sí. Túmatica. Sí, sí. úポениcho. Sí. iernide. No tenemos niños. Ojalá utilizaran su poder para sanar a Azeroth en lugar de hacerle daño Buen trabajo Adalid ¿Ya está? Mira que bien Ha sido rápido Por aquí tenemos una especie de sarcófago Pero aquí ni nada Aquí no hay nada Un pedrusco Aquí ni nada Nada de nada Tiene que estar a lo mejor abajo de Baja Montaña Tiene toda la pinta Así que pasando Ahí tiene una cueva Paso de bajar Vamos para Virpa Mira el caminito que está por aquí Qué complicado Osta que esto es una apuesta de esto del orden Venga 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 Vámonos por aquí Otra Tio 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 ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Lo he visto? Por ahí Por ahí No sé si quiero volver ¿Mi muerto dónde está? Mira el mismo muerto Mi muerto lo puedo dar por esa cosa A ver Estás muy lejos Tengo que ir andando Tengo que ir andando Gato malo Gato malo Gato malo Sí Estamos muerto ¿Cómo voy a matar un boss? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? Estamos tontos A ver Ya no encuentro el botón del mapa No te sientes ni mal teclado, gato malo. Vaya, bla, 430 yardas para mi cuerpo espachurrado. Vale, he puesto a Aarón en su mal sitio. Puñetero oso, me podría haber dejado un poco más cerca, ¿no? Madre que lo parió. Esto, guau. Ángel de la resurrección, encima cachondeo. Encima recochineo. Bueno, no se puede pasar por acá abajo. No se puede pasar. No se puede pasar. No se puede pasar. ¿Esto qué le pasa? Están perdentísimas en nada para mí, ¿no? No me interesa Esto cada vez está muy alto No sé yo si vamos en la dirección correcta ¿Qué le pasa a estos bichos? Oye, en serio, cada vez se me alejo de donde quiero ir Pero, ¿qué es esto? No lo veo, ¿eh? No lo veo En serio, ¿pero qué es esto? No, no he de colgar Hay que bajar ahí Por favor Mira, ahí me ha soldado Me ha arriesgado Uy, uy, pero ¿qué? La leche Me da un paso para adelante He dicho, uno, no, catorce Chiqui, chiqui, chiqui Esto para abajo de cabeza Sí, hay que caer, hay que caer Pero con estilo, ¿no? Claro que sí Con carrería y todo No veo ese salto No lo veo Malditos humanos La vuelta que tengo que estar dando Para acceder Porque está lleno de plagado de humanos Vale, juego muy fe Hemos dejado el campamento humano atrás Lo veo No veo Pero yo soy Todavía no 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 ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Esto es un vínculo? ¿Está más cerquita? ¿Tengo muchas gris gris? ¿Te gustan? ¿Qué pasa? 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 No, no, no. Son muy duros. Me han salido de parda porque me está costando matarlos. Me hago lo de Torgas y allí son flanecitos. Comparado con estos. Son muy duros. Está mejor a mí aquí. ¿Qué es eso? Es una corriente de almas. ¿Por qué hay una corriente de almas aquí en la... en cultinas? Es que hay que pararla. ¿Qué tiene de cabeza? Vale. ¿Qué hacen culturas esto? Esos son bichos de la faunce, ¿no? Vale. ¿Qué hacía este bicho aquí? Vale. Fetiche, dru, simpul... Este huesito. ¿Lo que es eso? Envuelve con... Venga ya, sí. Ya. Claro. A la alta de la montaña, ¿no? Venga. Pero... Pero qué mala... Qué mala lichi con la huesa. Dios. ¿En serio? Pero con lo que me ha costado bajar, la tengo que subir. Pero qué... Es que me va a costar eso más que matar el bicho este. Pero qué... Hasta el bicho de la puerta se ha mirado. No quiero nada contigo. ¡Ay, qué susto! Me estoy mirando justo a la cosa esa enorme. O sea, me está diciendo que vuelva allí. Pero qué, 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 qué... Qué, qué, qué mala... Total, me voy con la cabra. Mi careta más cómodo para sitios así con caminitos. Bueno, esto es un caminito. A ver... Sí. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Pichu y pichu. Vamos bien. A ver con mi vaina Que tiene más estilo Esto es un poco raro El carruaje va adelante Y los caballos corriendo detrás Esto no Tendremos que coordinarnos Esto no puede ser Los caballos no deberían ir delante Tirando Cuando algo falla Es cosa de magia La magia tuvo la culpa Garfa ¿Está aquí la garfa? Pues está Tiro lo mismo ¿Qué es esa? Pues Me ha pillado un poco lejos ¿Es esa? Sí, es esa ¡Hola! ¿En serio? ¿Ya está? Pues vaya Toda la gente se ha ido a Saddam Con esos impresionantes drops Sí, ahora dice Y ahora vuelves a atravesar por el campamento ese De la alianza Claro que sí O sea, no lo pasé yo antes Happy Happy Pues ahora Doble Doble dosis ¿Cómo pasamos esto? A ver Venga Pues ahora no hay Un atajo Ni nada de esto No lo veo No lo veo Esos son rojo 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 pasión La pasión que van a poner Para dejarme pasar Por ahí no podemos escapar ¿Y por aquí? Son rojos naranjas Rojo Rojo pasión ¡Uh! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No te pares! ¡No! ¡No! ¡Wow! Necesitamos un plan B Vale Vamos a sacar mi caballo Que me da más confianza En estos territorios Mi caballito me va a salvar el trasero hoy No quiero saber nada de ninguna araña Confío en mi caballito ¿No te da? ¿No te da? ¿No te da? A ver Hay que seguir subiendo ¡Anda! Un jugador ¡Wey! ¿Cuántos siglos sin ver uno? Fuera de Saddam A ver ¿Tes 60 de a mí? ¡Bajo! ¡Dios, Dios! Si no me han dado el mismo misión que yo ¿Qué es subir? Por aquí no lo veo Aquí tiene mejor pinta Vamos a ver Esto... ¡Wow! No tiene pinta Bueno, seguimos dando vueltas Bueno, seguimos dando vueltas Está demasiado empinado Vamos a probar No podemos No podemos A ver, por aquí No te quedes atorado Por Dios, ver qué complicado es esto Quiero subir, quiero subir, quiero subir No Estamos, pues, bastante lejos No lo vamos a pegar Vamos a intentar probar Eso sí puede salir a subir A mi caballo ¡Pobrecito! No 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 podemos No No Estoy con cuidado ¿Dónde lo estás poniendo? No Vale En serio Esta cuesta de Chaco Una mala hostia Pero de pocón, ¿eh? Esto es saña Levosía Intencionalidad Ya es pena de muerta Que la he diseñado, ¿eh? En serio Venga ya ¡Uh! ¿Qué es eso? Quita, bicho Una cabra Una cabra Te encontré Saludos Continental ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ernest Está en el corazón claro Sé fuerte Listo Ya, supongo que no hay ningún medio, ¿eh? No, es una cama Ahora con el maestro de embarcadero Voy a dejar azul de azar Sí, claro Me está diciendo Llego aquí Ahora vuelve de allí Y no podemos ir directamente a 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 Perdona Pero Es tu opción No la mía No me pasa bastante Yo voy a iatra Aprovecho para mirar correos Otras cositas Vale, ya no me voy a meter yo para que sí ¿Tú ves? Puedo aligerar ese monedero No, me he limpiado un poquito y ya está No puedo, pero te recibiré un nuevo envío Vale ¿Qué es un picho de estos? Yo tengo lo mejor que lejos ¡El tiempo es oro, colega! A ver, equipo reparado y nos vamos Está con el mío, pero no te van a sacar ¡Gracias! 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 La enjuiciadora ve todas las verdades. A ver, con tenemos esto. Veintiséis minutos. Vamos a la paz. Aquí, en la zona de vuelo. La cogemos ahora. 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 Lo hago fuera de cámara, que sea un poco tostón. Mmm, aquí tenemos un verdadero. Está por ahí. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Encontraremos un modo de salvarte, Weyar. Lo juro. ¿Por qué luchas? Haz lo que bebas. Kibar vive junto a la arboleda del manto nocturno. Te veré allí. Aralon se culpa por lo ocurrido. Y temo que ese sentimiento lo ahogue. Nadie puede eludir la cacería. Dejo por ahí, ¿no? No, no. No, no. No sé qué buscar. No sé qué buscar. No sé qué buscar. Un poco de la... No sé qué buscar. 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 Dos llaves. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tenemos las llaves ¡Gracias! 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 Igual de ella ¿Qué pasa? ¡Alza la voz! ¿Qué puede hacer una vieja a las espinas por ti? Mantén el equilibrio. Sirvo a la reina. No sé, ya lo puedo ver a la reina. La reina se ha pirado. Ah, mira, la ardilla está ahí. ¿Y vuelve a salir? Claro que sí. ¿Qué? 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 a ver manita, si ves palo o estás ahí, no sé, qué haces por qué luchas qué raro, qué es esto, a ver, qué pone aquí, las tools se acaban de llevar aquí, dijeron que ibas a juzgarlas, no, no puedo llevarla no hay tiempo que rescatarlas, localizarla, pero si la tengo aquí, qué más quieres me quedo aquí, a ver cómo soluciono esto